Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal del alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de las ciertas de empleo y prácticas, y otros datos de interés sobre tus cursos. En el apartado Mi Cuenta, puedes ver los datos que tenientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, email o a través del teléfono 958-050-200, e incluso introducir el contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de Empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.